Hola que tal soy el Chef Roger y el día de hoy vamos a preparar una rica pasta en este caso será espagueti pero lo pueden hacer con lo que ustedes quieran al perejil esta es una receta muy sencilla pero sin embargo es muy rica una salsa al perejil, ocupamos muy pocos ingredientes esta pasta se hace regularmente con mantequilla pero igual la pueden hacer con aceite de oliva y quedara muy rica también el único punto interesante que hay que ver de esta receta antes de saltear y freir debemos de hacerlo muy rápidamente para que nuestro ajo y nuestro perejil no se queme ya que al estar muy picados se queman muy fácilmente existe una variante que se llama el pepero chino esta es la misma receta pero primero le van a freir un chile serrano cortado con esto tendrán un espagueti picoso pero muy rico recuerden calcular muy bien su sal ya que es el único toque que le dan y ya saben si gustan agregarle algún ingrediente extra están en todo su derecho ustedes son los chefs en su cocina pueden agregarle alguna verdura, un poco de pollo deshebrado, atún, etcétera yo los dejo con la receta básica y sencilla para este espagueti recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse a este canal si es que aún no lo han hecho en la parte de abajo les dejo mis redes sociales para que me visiten me manden algún comentario, alguna foto por el momento es todo, los dejo con este espagueti al perejil, una receta muy fácil de hacer, muy rápida pero muy rica nos vemos a la próxima lo primero que haremos será poner 2 litros de agua a hervir con 2 cucharadas de sal mientras hierve nuestra agua vamos a preparar nuestros demás ingredientes lo que vamos a usar es perejil pero solo voy a usar las hojas, no me interesan las ramas así que las voy a ir desprendiendo así y dejare las puras hojitas ahora vamos a picar todo esto pero para evitar que se nos vayan nuestros jugos que suelta el perejil solo los vamos a picar 2 veces, a lo largo y a lo largo para esto lo tenemos que hacer muy finito vamos a tomar, hacemos una bola y empezaremos a picar muy finamente ahora lo vamos a girar y picaremos en el otro sentido recuerden hacerlo lo mas fino que fuera y ahora si reservamos en caso de que no les quedara muy fino pueden picarlo otra vez ahora picaremos nuestro ajo de igual manera muy finamente para esto primero en la minas procurando que sea lo mas fino que fuera por a lo largo y por ultimo giramos y hacemos cuadritos y esta listo y reservamos voy a utilizar un trocito de cebolla chica y igual lo voy a picar en cuadritos y asi reservamos ya esta hirviendo nuestra agua y ahora si agregamos nuestro espagueti haciendolo asi de una manera en la que se despegue lo vamos a sumergir y lo vamos a cocer de acuerdo a las instrucciones de su pasta en este caso esta pasta dice nueve minutos la dejaremos nueve minutos para que este al dente si agregamos la suficiente agua no es necesario agregar aceite y las hierbas de olor y las hierbas de olor pueden estar por demas ya que el sabor se lo vamos a dar con nuestra salsa ahora si esperaremos a que se coza nuestra pasta recuerden mover su pasta ocasionalmente para evitar que se pegue entre si ya que esta listo nuestro espagueti lo vamos a escurrir y si lo vamos a usar inmediatamente lo dejamos asi y si no lo vamos a enfriar con un poco de agua con hierro voy a agregar 40 gramos de mantequilla aqui bien podrian usar aceite de oliva sustituyendo la mantequilla ya que se derretie voy a agregar el ajo ya que esta dorado nuestra cebolla y por ultimo nuestro perejil y agregamos nuestra pasta al final presionamos un poco de sal y consomme de pollo en pollo mezclamos muy bien y esta listo si gustan al final podremos agregar mas perejil ahora si vamos a emplatar para esto simplemente pongo mi espagueti y lo voy a dar una vuelta para que se vea mejor yo lo voy a acompañar con milanesa de res que combina muy bien lo pueden acompañar con lo que gusten decoramos ahora si eso es todo nos vemos a la próxima y ahora los voy a ir poniendo en mi canasta pongo de mi guisado vieron que facil es conforme vayamos cortando le vamos a ir agregando a nuestro aderezo y mezclamos y mezclamos y mezclamos ¡Gracias!